bienvenidos vamos a continuar con la segunda parte de la ruta 21 lo he decidido hacer en dos partes porque se me fue la primera parte en capturar como habréis visto el vídeo a 30 minutos y no quiero hacer un vídeo muy largo de esta ruta sin que lo he dividido en dos partes vamos a ir con la segunda vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos le damos a auto running para que nuestro personaje nos vaya indicando el camino y lo primero va a ser una entrenadora nos saca un meryl vamos raico uno debería tener problemas en acabar con ese meryl ahora una zoomeril nos viene bien pokemon de agua le vamos a hacer un segundo ataque eléctrico y debería caer ahora un tipo dragón pues para eso pues sacamos a nuestro propio tipo de dragón a nuestro dragonite nos paraliza ahí ha caído ese dragonite y ahora nos saca nos baja la defensa se ha quedado birbo con un ataque stand ahora un besprout estamos paralizados estamos confundidos vamos a sacar un intake y nos curamos en salud y terminamos rápido con este con esta entrenadora y este último pokemon que tiene es decir que los tres perros legendarios es una maravilla tengo que modificar todavía los stands de raicou subirle el ataque especial he curado al equipo para quitarle la parálisis que tenía dragonite como tengo tenemos 20 curaciones fuera de las ciudades gratuitas todos los días yo no sé vosotros pero yo normalmente las 20 no las gasto así que hay veces que la utilizo para esto y este entrenador es un rocket nos ha sacado primero un caterpie ahora nos saca un ratiken le estoy haciendo mordisco un ataque que se aprovecha del ataque físico de los pokemon raicou el que yo tengo ahora mismo más o menos está equilibrado tanto en ataque físico como en especial tengo que ahorrar gemas cuando termine de desbloquear una cosa que quiero desbloquear que es la última ranura de la gran cápsula de las cápsulas para las habilidades para que me entendáis cuando consiga desbloquear eso ya iré guardando gemas para cambiar los stands de raicou y subirle su ataque especial que es de lo que se van a nutrir sus mejores ataques que son los ataques de tipo eléctrico mientras tanto pues simplemente estoy guardando las gemas para ya me queda menos para como os digo desbloquear la última ranura de las cápsulas de habilidades de la gran cápsula merece la pena de verdad desbloquear las dos ranuras son dos dos cápsulas más que podemos ir abriendo a la vez vale y eso a la larga nos va a dar micro cápsula al convertir estas cápsulas que no queramos en micro cápsula y vamos a tener a todo nuestro equipo más rápido con las habilidades que les queramos poner de momento en mi equipo habilidades tiene tropius y tiene precisamente raicou que le desbloquee la habilidad de presure después me faltaría entei suicum a los cuales también le voy a poner presure es de la mejor que puede tener estos pokemon legendarios luego me faltaría dragonite por ponerle la habilidad y me faltaría golem por ponerle la habilidad que ya veré las habilidades que tiene golem y decidiré la que más me convenga para ponerle mientras tanto pues seguimos aquí eliminando a entrenadores de la ruta 21 con el objetivo de llegar a la ciudad vermilion es el objetivo de pasarnos esta ruta número 21 ya os digo que la he hecho en dos partes pues para ver lo que tenemos que hacer en esta ruta número 21 en la primera parte del vídeo que ya habréis visto como como digo pues hemos tenido que capturar bastantes pokemon para satisfacer a uno de los entrenadores de esta ruta y eso ha llevado bastante tiempo y se me fue el primer vídeo a unos casi 30 minutos por eso lo he dividido en dos partes vuelvo a recordar luego ya es simplemente por lo menos de momento lo único que tenemos que estar haciendo es seguir derrotando a los entrenadores que nos estamos encontrando por el camino que como veis no tienen mucha dificultad vale también hay que decir que ya tengo los tres perros legendarios eso también da una cierta ventaja son bastante bueno vamos a sacar a ente y para acabar con este meganium nos ha envenenado recuerdo que no pasa nada así como yo no soleis gastar los 20 usos de la mochila que tenemos gratuito todos los días pues podéis usarlo rápidamente para recuperar el equipo le vais a recuperar la vida le vais a recuperar los estados y nos vamos a tener que ahorrar por ejemplo gastar objetos o tener que regresar a una ciudad y entrar en el centro pokemon a recuperar a nuestro equipo continuamos con el siguiente entrenador y vamos a derrotar a su equipo no creo ya que parten demasiados entrenadores en esta ruta por vencer nos saca un Charmander tiene un ataque tipo dragón siguiente Stardew Stardew va a caer fácilmente un Stardew vamos a sacar a golem ha fallado la hipnosis menos más ya que no suelo llevar objetos para despertar al equipo creo que el único que los lleva es tropius ninguno más lleva ese objeto lo que si llevo como veis ha sido un objeto para curación ha hecho que mi golem se recupere 300 de vidas del golpe que le ha dado ese quacks y aquí terminamos con el último pokemon de este entrenador seguimos nuestra misión nuestra ruta dándole a go para que vaya automáticamente y así no nos liamos de a donde tenemos que ir a donde no nos tenemos que ir lo único que tenéis que tener es la suficiente energía para pasaros todos los entrenadores vamos a hacerle rayo burbuja para acabar con este pupitar la pre-evolución de tiranitar la pre-evolución de tiranitar ahora un mushing pues vamos a sacar a Entei tipo fuego y le hacemos aquí un lanzallamas y deberíamos acabar fácilmente con ese mushing aún le queda un turno a la tormenta de arena aquí nos lo está indicando en la parte derecha se acabó la tormenta de arena nos ha dejado bastante tocado Entei ahora ese erraticen casi nos lo mata recordar que si tenéis un pokemon muy tocado cambiarlo para sacar las 3 estrellas al entrenador y no tener que volver después o volver a luchar para sacar esas 3 estrellas ya que teniendo las 3 estrellas con todos los entrenadores de la ruta vamos a obtener también premios interesantes en los que por supuesto se van a incluir gemas, diamantes como queráis llamarlo que son importantes para ya os digo desbloquear ranuras de arrancalsulas desbloquear ranuras de entrenamiento cambiar los stars de nuestros pokemon es decir, evalúes principalmente esos son los usos más interesantes para gastar la gema recupero al equipo y continuamos aquí tenemos otro entrenador estamos pasándonos la ruta número 21 es una ruta que se puede hacer bastante larga por lo que digo por los entrenadores y por ejemplo las exigencias de un entrenador que casi nos hace capturar a todos los pokemon de la ruta número 21 ahí acabamos con ese primer pokemon de este entrenador que era un azumerri ahora un domfán vamos a cambiar a raikou por surgun también ya os he dejado más o menos el análisis de los 3 pokemon legendarios las naturalezas más recomendadas así como los ataques más interesantes que pueden tener solo son recomendaciones si vosotros pues tenéis otras ideas de de ataques que le queréis poner adelante yo simplemente he dejado unas recomendaciones unas naturalezas y unos ataques que me parece bastante equilibrados para hacer para hacerlos competitivos y estar al nivel de los demás jugadores incluso poder competir con los BID sin serlo ya que al llegar a cierto nivel más o menos vamos a estar equilibrados con ellos ellos lo único que van a llegar antes por los beneficios BID van a obtener a lo mejor algunos premios más rápidos van a conseguir evoluciones más rápidas van a conseguir pokemon más rápido a lo mejor cine más rápido pero al fin y al cabo a la larga si jugáis diariamente si si conseguís los objetos al final pues más o menos os vais a poder equiparar a ello vais a poder digamos luchar de igual a igual por decirlo de alguna manera cierto es que nos va a costar más los jugadores que no somos BID vamos a tardar un poquillo más vamos a ir un paso por detrás por así decirlo pero tarde o temprano vamos a conseguir estar a la par estar al mismo nivel conseguir luchar contra ellos lo único a lo mejor que nos puede diferenciar es la naturaleza que hemos elegido para nuestros pokémon los ataques que hemos elegido el equipo que llevemos es lo único que puede diferenciar la elección de equipo objetos naturaleza etcétera después pues a la larga como digo pues podremos equipararnos a los a los jugadores BID vale ya creo que más o menos vamos a transferirnos yo creo que más o menos la ruta 21 está Cleaner está limpia ahora mismo nos vamos a asegurar vamos a a darle a go a esta misión que nos ha salido de la regional Pokéde solo para asegurarnos no vaya a ser que nos vuelva a mandar a la ruta número 21 si ya nos dice que podemos acceder a Ciudad Vermillón pues habéis capturar Pokémon aquí 8 Pokémon vamos a hacerlo esto también entra dentro de las misiones de la ruta número 21 hay que capturar 8 Pokémon no creo yo que vaya a ser muy difícil mira un Magneton aquí del tirón como mis Pokémon superan el nivel de de los Pokémon muy fácilmente pues directamente voy a usar Pokéball vale porque un solo toque de cualquiera de mi equipo se va a cargar al Pokémon aquí veis el nivel que tiene el Pokémon nivel 28 si queréis llevar uno en vuestro equipo preparado de nivel 28 nivel 32 más o menos para debilitar un poco estos Pokémon y que os sea más leve en la captura también podéis hacerlo directamente al llegar a la ruta os vais a Pokécenter vale y cambiáis cualquier Pokémon de vuestro equipo por otro yo ahora mismo no lo voy a hacer lo voy a hacer ahora después cuando acabe de capturar a este voy directamente para no alargar el vídeo voy a usar una ultraval y ahora cambiaré un Pokémon cogeré más o menos un Pokémon del nivel de Magnetor vamos a capturarlo si no lo queréis ya sabéis lo utilizáis para el exchange diario que tenemos que hacer es decir el cambio de Pokémon diario ahí tenemos Magnetor en nivel 28 y ahora voy a buscar más o menos un Pokémon que no se vaya a cargar los Pokémon que hay aquí voy a poner en el PC Atropius mismo y ahora voy a coger pues voy a coger voy a coger ¿por qué no? vamos a coger voy a coger a Rai Imperion bueno mira ahí está este mismo y vamos a seguir nos quedan 7 Pokémon más vamos a capturar 7 Pokémon más cogemos al propio Magnetor mismo yo creo que nivel 28 contra nivel 28 no debería cargarse ningún Pokémon ahora y ahora sí debe ser más fácil ir capturando los Pokémon ahí está segundo ahora sí es más fácil lo capturamos recordamos que la personalidad tímida nos va a bajar el ataque tenerlo en cuenta y nos sube la velocidad por si queréis entrenar un Nidoking Nidoking recomiendo ya haré un spoiler más detallado pero os recomiendo que lo que se le enseñe sea de ataque especial puesto que es más interesante que sus ataques físicos de acuerdo vamos 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 a intentarlo sería este sería el tercer Pokémon recuerdo que deben ser 8 ahí está tercer Pokémon capturarlos todos vale y ya os digo lo utilizáis para el milagre Changler para el cambio milagroso vale todos aquellos que no queráis y así aprovecháis que tenéis que capturarlos a la fuerza como es el caso vale que tenéis que capturar 8 ahí ya está paralizado pues con un poco de vida menos y paralizado pues vamos a hacer la captura no creo que nos vaya a poner mucha pega y se vaya a escapar ahí está lo capturamos siempre cuando los capturéis mirad la naturaleza quedaros con los que os interese si os interesa alguno y si no os interesan pues ya sabéis lo utilizáis en cambio milagroso que una vez al día es obligatorio vale lo utilizáis en el cambio milagroso y así aprovecháis que os están obligando a capturarlos vale y ya tenéis los pokémon para el cambio y os saldrá otro pokémon con suerte a lo mejor os sale uno que queríais con la naturaleza que queríais de momento yo he hecho bastantes cambios y no me he llevado ninguna sorpresa en el cambio ha sido pokémon normalito incluso muchas veces uno de los mismos que he intercambiado pero la posibilidad de que os salga algo bueno siempre va hasta ahí vamos ya yo creo que quitándole esa vida es este mitorán ya va a ser nuestro ahí está otro más otra naturaleza tímida y nos quedan dos más ya estamos terminando solo nos quedan dos para capturar y realizar esta misión que ya os digo sigue estando englobada aunque estemos en la ruta 9 o ruta 8 ahora lo veré exactamente sigue estando englobada dentro de lo que es las misiones de la ruta número 21 y como veis yo he aprovechado el primer pokémon que he capturado para usarlo para seguir capturando a los demás puesto que el equipo que yo llevaba era demasiado fuerte para los pokémon de esta ruta y no podía ni siquiera tocarlo porque si no se debilitaban y no podía capturarlo vosotros pues sabiendo viendo este vídeo si lo veis pues sabréis que necesitáis más o menos en el equipo un pokémon de nivel 25-35 para debilitar un poco a los pokémon de esta zona y poder capturarlo más fácilmente lo hemos paralizado pues Greasball iba a ser el último pokémon de esta zona que necesitábamos capturar y a ver si con suerte la última misión que hay que hacer en la ruta número 21 lo estamos haciendo aquí en directo voy a curar le damos a go pues no era la última misión tenemos que luchar con un entrenador voy a esto me empecé y voy a recuperar mi tropius para ir nuevamente a la ruta número 21 lo ponemos de nuevo en nuestro equipo a tropius y le damos a go nos va a decir que nos tenemos que transferir porque tenemos que ir nuevamente a la ruta número 21 seguimos en las misiones de la ruta número 21 y a ver si terminamos ya la ruta es bastante larga tiene misiones supongo que como a medida que vamos avanzando las rutas se van haciendo más largas recuerdo que he dividido este vídeo en dos partes ya que como estáis viendo es bastante largo no es nada corto ni sencilla la ruta vamos aquí y como veis ya nos dice algo de la ruta número 22 con lo cual la ruta número 21 está Cleaner así que terminamos el el vídeo esto era lo último que teníamos que hacer venir a hablar con el Fisman Derberg y recordar hacer esto abrimos la pestaña Trainer y nos vamos a la ruta número 21 y reclamamos absolutamente todas nuestras recompensas y ya podríamos avanzar hacia la ruta número número 22 bien pues dejamos aquí este vídeo de Hay Monster Monster Park la ruta número 21 está limpia hasta el próximo vídeo no 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 Gracias.